Nos unimos al dolor de nuestro compañero y paz a los restos de su padre. Continuando con las informaciones, el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Mayor General Julio César Sufrón, realizó esta tarde una visita de cortesía al presidente del grupo Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz. Sufrón estuvo acompañado de su ayudante personal, el coronel Francisco Hidalgo, el director de planes y proyectos de la DNCD, coronel Braulio de la Rosa, y el jefe de la División de Operaciones, coronel Robert Abreu. También estuvo el director de Relaciones Públicas de la DNCD, periodista Miguel Medina. En esta reunión estuvieron además de parte de Telemicro, licenciado Domingo del Pilar, director de prensa de Medios Telemicro, también Geraldino González, subdirector de prensa, Percio Maldonado y Marjorie Espinosa, productores de Matinal. Bueno, nos vamos al ámbito internacional. Barack Obama ha obtenido el respaldo del presidente de la Cámara de Representantes y el principal líder de la oposición republicana en el Congreso, John Bonner, para una intervención militar en Siria. Ese respaldo facilita el apoyo parlamentario a esa operación, aunque no lo garantiza, puesto que los actos de indisciplina en la votación son frecuentes en ambos partidos, y sigue habiendo numerosos congresistas que no comparten la necesidad de actuar. Mientras el gobierno de Brasil ha levantado la voz con fuerza contra las presuntas acciones de espionaje por parte de los Estados Unidos a Dilma Rousseff, el ministro de Asuntos Exteriores, Luis Alberto, que convocó al embajador estadounidense Tomás Shannon, fue explícito. Brasil solo aceptará explicaciones por escrito del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y en el plazo de esta semana. Bueno, si usted tiene problemas en su comunidad, llámenos, por favor, a los teléfonos 809-686-8059, también al 809-689-0555, en las extensiones 6006 y 6016. También nos puede escribir a prensatelemicro.com o nos puede seguir a través de las redes sociales YouTube, Twitter y Facebook. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, la policía rescata pañales y toallas robadas de un furgón en Boca Chica. Mientras, el jefe de las Fuerzas Armadas admite falta de comunicación entre la DNCD y policía en decomiso de droga en San Cristóbal. La Policía Nacional recuperó en una residencia de Boca Chica decenas de cajas conteniendo pañales desechables y toallas sanitarias que fueron robadas de dos furgones. Nuestra compañera Yasmir Rodríguez nos amplía en la siguiente historia. Esta casa ubicada en la Villa Luisa del residencial Las Américas en Boca Chica fue rodeada por agentes policiales quienes encontraron en el garaje de la misma el contenido de dos furgones que fueron robados ayer, cuyo valor se estima en tres millones de pesos. Y es que los ladrones amarraron al vigilante de la empresa Gómez P para realizar el robo. En la residencia también fue encontrado un vehículo con varios documentos aduanales en su interior. De acuerdo a nuestro corresponsal Héctor Peña López, por el robo de la mercancía se encuentran siete personas detenidas, entre ellos los hermanos Juan Carlos y José Luis Jerónimo Quín y un hombre solo conocido como Emilio. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Increíble las cosas que están pasando en este país. Vamos con el ministro de las Fuerzas Armadas, sus declaraciones al manifestar que faltó comunicación entre la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas durante el allanamiento a una villa en San Cristóbal, donde fue descubierto el muy sonado laboratorio de cocaína. Los detalles los tiene José Armando Polanco. El ministro de las Fuerzas Armadas, almirante Zitfrido Pared Pérez, explicó la ausencia de la DNCD en el operativo donde fue desmantelado un laboratorio de procesamiento de cocaína en San Cristóbal. Lo que pasó fue en este caso que hubo una falta de información por el hecho de situaciones erróneas que se dieron, pero que se van a corregir. El jefe militar reveló que debido a esa situación, ayer lunes se reunió con los jefes de la policía y del organismo antinarcóticos. Para coordinar y evitar cualquier tipo de situaciones o de malentendidos, porque no hay ninguna diferencia. Sin embargo, el senador del partido de gobierno tiene otra opinión del por qué la DNCD no participó en el desmantelamiento del laboratorio de cocaína. La mayoría de las provincias, las dotaciones que tiene, no hacen el trabajo de persecución del narcotráfico. Aunque por el momento solo se han apresado a dos colombianos, el ministro de las Fuerzas Armadas dijo que no se descarta que se investiguen a otras personas, incluso a militares. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Asaltos a punta de pistolas y otras modalidades de robos son cometidos en Higüey a plena luz del día, a pesar de que la policía asegura que ese tipo de hecho ha disminuido los detalles con nuestro corresponsal en la región este, Robert Antonio. En este vehículo fueron a parar los dos impactos de balas que fueron hechos al empresario local Rafael Areché, mejor conocido como Rafael Caracas, cuando caminaba por el parque central de esta ciudad. Aunque el comerciante salvó su vida, fue golpeado por sus atacantes en la cara, dos individuos a bordo de una motocicleta, a los que no les importó que el lugar, una importante zona comercial, estuviera repleta de personas. Él venía caminando con un lingote de oro, con una cadena, vinieron dos atracadores, se desmontaron en dos motores, con pistola en mano, y le arrebataron la cadena, y le dieron con la pistola en la frente. Los disparos que hicieron contra Rafael Caracas impactaron un vehículo estacionado en el lugar. Robert Antonio, Noticias Telemicro. A diferencia de otras provincias, en donde se ha reforzado el patrullaje policial y se ha implementado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, los residentes de Barahona manifiestan que esa sureña localidad, la delincuencia y la criminalidad, se han reducido considerablemente. Qué buena información. Vamos a conocer los detalles con Pablo Luis Santana. A juicio de la Federación de Juntas de Vecinos de la provincia de Barahona, en los últimos dos meses se ha logrado controlar los embates de la delincuencia. Aquí en Barahona somos privilegiados, porque es una de las provincias que menos suena en cuanto a criminalidad se refiere. Según la entidad que agrupa más de 85 juntas de vecinos de esa demarcación, Barahona era hasta hace poco una de las provincias más violentas y con mayores índices de criminalidad en el país. En sectores de Barahona como Baitoita, Los Solares, Alto Velo, El Batey Central, Pueblo Nuevo, entre otros, se ha notado el cambio desde la implementación del referido plan de seguridad. Estaremos contribuyendo a la tranquilidad, a la paz de la ciudadanía. En años anteriores, en algunas barriadas como Camboya y Los Palmaritos, los agentes policiales no penetraban a patrullar. Sin embargo, hoy la situación es diferente gracias al proyecto de proximidad y acercamiento entre la policía y los barrios. En renglones de la economía provincial como el turismo, esta disminución de los hechos delictivos ha sido de gran ayuda para el sector. Nosotros estamos dándoles respuesta a todo aquello que tiene que ver con la seguridad del turista. Presidentes de esa sureña localidad ubicada a unos 197 kilómetros de la capital sienten la disminución de la criminalidad en la bien llamada Perla del Sur. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. En el ámbito internacional, los 16 ministros que integran el gabinete del presidente Juan Manuel Santos presentaron su renuncia protocolaria tras un consejo ministerial en el que evaluaron la dura semana que ha atravesado el gobierno colombiano que enfrenta un paro nacional agrario que dura 14 días. Tras manifestar su total apoyo al mandatario en su carta de dimisión, quedó claro que la razón no es otra que dejar en libertad al presidente para que realice ajustes políticos en su último año de mandato y en su inminente camino a la reelección. Retomando el tema del espionaje a nivel internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana rechaza y condena categóricamente cualquier tipo de labor de espionaje contra ciudadanos mexicanos. En un comunicado, el gobierno mexicano asegura que este tipo de prácticas son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, y el Banco Central dio a conocer esta misma noche el Acuerdo Transaccional de Desistimiento y Aceptación de Desistimiento de Acciones Judiciales con Ramón Báez Figueroa, con el cual dice pretende cerrar una serie de procesos judiciales abiertos para viabilizar la recuperación de activos propiedad o adquiridos con recursos provenientes del Baninter. El valor de esos activos supera, de acuerdo con estimaciones iniciales del Banco Central, los 1.500 millones de pesos dominicanos, sin incluir bienes que se encuentran en proceso de tasación. De igual modo, es preciso indicar que, de acuerdo con los estados financieros auditados y publicados del Banco Central, al 31 de diciembre del 2012, esta institución ha recuperado de Baninter la suma de 14.638.192.073 pesos dominicanos, indica el Banco Central. El Consejo Nacional de la Unidad Sindical llamó al gobierno a frenar las salsas que experimentan, según ellos, los productos de la canasta familiar. Pepe Abreu advirtió que los trabajadores no perciben el salario necesario para cubrir los altos costos de los productos, mientras que el presidente de la Confederación Patronal, Jaime González, consideró que el gobierno debe impulsar la creación del empleo formal. Ante las salsas de algunos rubros, como el plátano, el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, dijo que el aumento del precio que se ha registrado en algunos productos agropecuarios responde principalmente a la fase del ciclo de producción en la que se encuentran, aunque señaló que el incremento de la tasa del dólar y el precio de los combustibles han elevado los costos de producción y de transporte. El dirigente explicó que en ciertas temporadas se presentan una caída de la oferta de algunos productos, provocada principalmente por factores climáticos que afectan su precio. Benítez hizo la aclaración durante una rueda de prensa realizada en la sede de la IAD, en la que anunció que la entidad recibió una donación de 22 millones de pesos del Banco de Desarrollo del Caribe para la ejecución de un proyecto de fortalecimiento de los servicios técnicos para apoyar a los productores de vegetales orientales, de invernaderos y de campo abierto. Y por último, la Cámara de Diputados ratificó este martes un préstamo por 249.5 millones de dólares sometido por el Poder Ejecutivo para financiar la construcción de la presa de Montegrande, rehabilitar y complementar obras en la presa de Sabanayegua. El contrato de financiamiento es por 249.578.954 dólares con 85 centavos, ya había sido aprobado por el Senado de la República. El convenio lo firmó el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olgo Fernández, quien representó al Estado Dominicano con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, mientras que la compañía constructora Andrade Gutiérrez estará a cargo de la ejecución de la vital obra para la región sur. El embalse incorporará 700.000 tareas a la producción agrícola y pecuaria, suministrará agua a 20 comunidades, generará energía eléctrica, creará miles de empleos y cientos de padres de familias podrán ganarse el sustento a través de la pesca, dijeron. En las Económicas, Ulises Jiménez, Noticias Telemicro. No cambie de canal porque tras la pausa, rector de la UAS niega que tribunal favoreciera reintegración de estudiantes expulsados. En Jacagua, Santo Domingo Norte, moradores acusan a ingenieros de atrasar la terminación de escuela.